Segundo grupo de video presentación de Reina Adolescente Perú Desde la región de las Orquídeas, Pueblo de Colores, Tierra del Cacao, Ciudad de los Tres Pisos Naturales, Ninoxca Nacheli González Rojas, San Martín. El pasado de nuestra ciudad mantiene un lugar clásico y conservador, así siendo de Lima Oeste un lugar tradicional. Lo moderno demuestra el avance y el desarrollo que ha estado dando año a año mi región gracias al empuje y perseverancia de nuestra gente. Con alma de tradición y corazón de modernidad, Lima Oeste. Nos vemos en la próxima edición de Reina Adolescente Perú 2021. Mi nombre es Marilena Párez y soy Reina Adolescente La Libertad. Soy una joven amante de la vida y de la verdadera amistad, soñadora y realizadora de mis propios sueños, pues paso a paso con esfuerzo y dedicación los voy alcanzando. Soy una joven liberteña y estoy orgullosa de mi tierra, mi cultura, mi gente y su historia, pues es aquí donde se dio el primer grito de libertad. Es aquí donde yacen los cimientos de los guerreros mochicas, el ahuaca del sol y la luna. También existe la gran ciudadela de barro, Chan Chan. Tenemos nuestro hermoso bañero de Huanchaco. Y por supuesto, cómo no hablar de nuestro querido centro histórico de Trujillo, con su arquitectura colonial y su historia cultural. ¡Como amo mi Trujillo! ¡Basión de la libertad! Desde el centro del país, Inés Alarza, Reina Adolescente Junín. Esta es mi tierra, mi gente, mis valores. Mis orígenes se encuentran en nuestra selva central de Junín. Ahí he dado mis primeros pasos rodeada de naturaleza. He aprendido a disfrutar de las maravillas de mi región. Me encanta recorrer mi región promoviendo el cuidado ambiental. Les presento a nuestro hermoso Neva Agua Itapayana, fuente principal de agua de la ciudad de Huancayo. Lugar donde además disfrutarás de nuestra maravillosa Plaza Parque Constitución. También puedes visitar nuestro mirador Cerrito de la Libertad. Visitar el Parque de la Identidad Huancayo es rodearte de cultura y tradición, ya que podrás encontrar estatuas y portales característicos de nuestra región. ¿Por qué somos la raza más pura y el mundo lo dice? Hola a todos, mi nombre es Lugana Astuquipan. Represento Lima Centro y tengo 18 años. Bueno, dentro de Lima Centro podemos encontrar 15 distritos, los cuales cuentan con atractivos turísticos hermosos para poder visitar. Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida El cóndor de los Andes despertó Con la luz Yo llevo tus colores Los invito a conocer la magia que se vive en el Centro Histórico de Lima, donde aún perdura la historia, cultura y sabor. La ciudad sureña es el primer bastión de la peruanidad. Actualmente ha superado problemas del pasado y se ha convertido en una agitada metrópoli. Además de convertirse en la segunda puerta de ingreso de turistas al Perú. Tacna Es sinónimo de patriotismo y lealtad. Al visitar cada uno de sus monumentos históricos y de partir con su gente, uno respira el orgullo patrio que se vive. Donde un pasado de lucha dejó una huella importante y un estrecho lazo con el Perú. Desde la hermosa y heroica ciudad, cuna del patriotismo y amor a la patria, Dariela Rivera Benavente, reina adolescente, Tacna. Loreto, mi selva dorada, floricultural y multilingüe somos. Flora y fauna muy variada exhibimos ante el gran universo. Y como un inmenso amuleto, es mi gran región de Loreto. ¡Gracias! 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 Desde el río más caudaloso, maravilla natural del mundo, río Amazonas, con todo el poder verde, Ariana Ríos, 17 años, reina adolescente, Loreto. ¡Gracias! 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 Soy Isabel Teúñez, tengo 17 años y represento a Perú, ¡Bélgica! Ay, ¿de dónde vienes, vienes, de dónde vienes, Zora? Y vengo de la laguna de Cegar, Dutora de Cegar, ahora de Cegar, Dutora de Cegar y ahora. Desde el sitio de la memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana, conozcan Zanya. Zanya es belleza, es inevitable no reconocerla y desde aquí el Convento San Agustín se hace notar. Muy pronto llevaré a lo mejor de Zanya el concurso más importante de adolescentes del país, Reina Adolescente Perú. Soy Ariana Buques, Reina Adolescente Zanya. Desde el valle con el mejor café del mundo, Stephanie Collazos, Reina Adolescente, Selva Central. ¡Suscríbete al canal! Reina Adolescente